Gabriel, Gloria Martínez Flores de Piedras Negras, Coahuila Adal, mi hermano fue el que te transó en el concurso No, 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 te felicito por tu programa, aquí toda la familia lo ve Mándanos saludos, claro que sí, Gloria Néstor, Raimundo Mendoza de San Luis Potosí Oye Adal, qué buena onda, en la escuela yo digo mis monólogos igual que tú Dale Te voy a cobrar, eh, Néstor Llegarás Néstor, Raimundo Mendoza Cuando invitas a Anaí, pronto va a venir también Anaí, aquí van a venir todos A ver aquí, Salud, mándame un beso y saludos